Fui yo Y con ternuras ahuyento tu timidez Y entro en tu cuerpo Fui yo quien te enseño a besar y a conjugar El verbo amar y te puso a volar Más allá de la luna Y yo podré querer a otras como a ti Y a ti no te querrán Como te quiero yo Fui yo Quintecito en un parque por primera vez Y con canciones el sol te bajé Ese fui yo Fui yo El mismo de la noche aquella En un abrazo te dio las estrellas Y te regaló hasta el mundo Fui yo quien te enseño a besar y a conjugar El verbo amar y te puso a volar Más allá de la luna Y yo podré querer a otras como a ti Y a ti no te querrán Como te quiero yo Fui yo Fui yo quien te puso a volar Más allá de la luna Ese fui yo Quien con caricia despertó en tu cuerpo El deseo de amar Y yo que te puso a volar Más allá de la luna Ese fui yo Más allá de la luna y las estrellas Mi corazón que para ella Y yo que te puso a volar Más allá de la luna Ese fui yo Ese fui yo Quien te puso a volar Y te enseñó a besar Nena linda Ese fui yo Quien te puso a volar El que tocó tu secreto por primera vez Y con canciones en sol te bajé Ese fui yo Quien te puso a volar Fui yo, fui yo, fui yo Quien te enseñó a besar Quien te puso a volar Ese fui yo No me digas que es muy tarde ya Para volver a empezar Ese fui yo Ven, ven Que yo te quiero mi nena Ese fui yo Y si nadie te quiere como yo Que pena me da Y si nadie te puso a volar Y si has despertó en tu piel El deseo de amar Fui yo, quien tocó tu secreto por primera vez Y con ternuras ahuyento tu timidez Y entro en tu cuerpo Fui yo quien te enseñó a besar Y a conjugar El verbo amar Y te puso a volar Más allá de la luna Más allá de la luna Y yo podré querer A otras como a ti A ti no te querrán Como te quiero yo Fui yo Fui yo Quien te situó en un parque por primera vez Y con canciones el sol te bajé Ese fui yo Fui yo El mismo de la noche aquella En un abrazo te dio las estrellas Y te regalo hasta el mundo Y yo quien te enseñó a besar Y a conjugar El verbo amar